Bienvenidos. El día de hoy conoceremos dos métodos de matriculación que existen para inscribir a los alumnos a tu curso en la plataforma educativa Moodle. La automatriculación manual y la matriculación por docente. La primera opción es creando una clave de matriculación para que el alumno que ya tiene una cuenta dentro de la plataforma pueda buscar el curso e ingresar la contraseña que se estableció. Esto funciona de la siguiente forma. Dentro del curso deberás de dirigirte al bloque de administración que se encuentra del lado izquierdo viendo tu pantalla de frente. Ahí encontraremos la opción de usuarios. Es importante señalar que debemos de dar clic a la flecha que se encuentra del lado izquierdo y no al título del usuario. Se desplegarán una serie de opciones de las cuales daremos clic a la opción de métodos de matriculación, nuevamente a la flecha y no en el nombre. Aquí seleccionaremos la opción de automatriculación del estudiante. Damos clic y nos desplegará una ventana nueva. La cuarta opción, de arriba para abajo, me marca la clave de matriculación. Damos clic al icono de lupa y podemos ver la clave que se estableció. Para modificarla simplemente deberemos de presionar el botón que muestra un lápiz. Es importantísimo señalar que si la clave tiene algún signo de puntuación o mayúsculas, los alumnos deberán inscribirla tal cual para poder ingresar correctamente. Una vez que la hayamos establecido, navegamos hacia abajo y damos clic a guardar cambios. A los alumnos les aparecería de la siguiente forma. Deberán de situarse en la página principal de la plataforma y escribir en la barra de búsqueda que aparece debajo del nombre el título del curso. Deberán de teclearlo tal cual como se configuró. No deben de olvidarse de los acentos ya que sin estos no podrán encontrar su materia. Al encontrar el curso, deberán de dar clic sobre el nombre o la imagen del mismo. Y automáticamente les pedirá la clave de matriculación que ustedes recién configuraron. Deberán de teclearla, como se mencionó anteriormente con mayúsculas o signos de puntuación, dar clic en matricularme y listo, el alumno está inscrito al curso. El segundo método es que usted como docente matricule a cada uno de sus alumnos. Para esto, todos ellos deberán de tener un usuario registrado dentro de la plataforma. Los pasos son los siguientes. Dirígete al bloque de administración, citado del lado izquierdo viendo tu pantalla de frente. Da clic al título de usuarios y selecciona la opción de usuarios matriculados. Ahí podrás ver a los alumnos inscritos a tu clase y tienes la opción de agregar más. Da clic al botón matricular usuarios de color amarillo que se encuentra en la parte superior y te abrirá una nueva ventana en donde podrás buscar al usuario por su nombre, nombre de usuario o correo electrónico. Teclea el nombre y cuando lo tengas solamente deberás de dar clic sobre él. El rol se queda tal cual y damos clic al botón matricular usuarios. Y listo, ya tienes a tus alumnos inscritos a tu clase. Esperamos que te haya sido de utilidad este video. Muchas gracias por tu atención.